Lucha, lucha Lucha, lucha Y esto es lucha Lucha, lucha ¿Vale a la cena? ¿Están listos? Señoras y señores, nos vamos a la lucha ¡Esta es nueva! Y vamos a continuar Por el ahorro La joya más preciosa De la baracanchística ¡Li amante Junior! Damos y caballeros Así estamos llegando a la lucha Super Estelar de esta noche Provencia de Chaman El primer aniversario Aperturando aquí en la Perla Tapatía En la arena Roberto Paz En la cuna de los independientes Así estamos viendo el ingreso De Diamante Junior Liga Alberto, es un gusto poder estar aquí El primer aniversario de Provencia de Chaman Y que hermoso ser de canes Así es mi buen Israel Bala Ahora sí que va llegando Un portador de una gran dinastía La dinastía Andrade presente También en la lucha estelar Por parte de Diamante Junior Ahora sí que ya en la lucha estrella De este evento Primer evento de tres Ya estamos cerrando con broche de oro Pues la fiesta mi buen Israel Sin embargo él no viene solo Él viene Con esa estrella Esa estrella Que tú conoces mejor que yo De atrás tiempo Oye cuidado Cuidado, cuidado Liga Alberto Porque así estamos viendo el ingreso De la siguiente luchadora Y así damas y caballeros A todo el público que nos está acompañando Así lo estamos viendo El ingreso Pero qué manera de ingresar Y atención a todo el público Porque lo bueno que no vino el host Daniel Esta noche Lo bueno Lo bueno que no vino Estaría babeando el buen host Daniel Después de ver estrella divina De la tres veces estelar Ahora sí que En promotores chamán arena Roberto Paz Como yo te decía Ya estamos cerrando la noche De manera perfecta Broche de oro Mañana Morelia Michoacán Y el domingo Arena López Mateo Ciudad de México Cerrando con broche de oro Su primer aniversario Ahora sí que estrella divina Ya está en el ring Al igual que el brillante Junior Esperando a sus compañeros Mi buen Israel Ya para iniciar la batalla estelar Así es estrella divina Así lo estamos viendo el ingreso De este luchador exótico Cuidado Estoy escuchando Estoy escuchando lo que yo escuché El host estaría feliz Mi buen Israel Oye oye tranquilo 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 Porque ese host No 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 Es que no tiene la culpa Que no tiene la culpa Que sea una pizza este muchacho Que se reparta entre muchos Es que no tiene la culpa Muchos Muchas Es correcto Es correcto Y así estamos viendo el ingreso Cuidado Diga Alberto Que no alcanzo a ver Que las luces Me están dejando bastante ciegos No alcanzo a ver a llave Así es mi buen Mi buen Israel Jessy Ventura Ya está arribando Al cuadrilátero de la arena Roberto Paz Con todo su glamour Con toda su esencia De la tres veces estelar Y aquí En promociones Chamán Porque el chamán Lo hace posible Me buen Israel Bala Jessy Ventura Presente Desde la tres veces estelar Y así estamos viendo el ingreso De Jessy Ventura Oye La verdad que es un gusto Poder verla aquí Una vez más Aquí en promociones Chamán Aterrizamente Llegamos a ver Una contienda muy especial Un mano a mano Caballera contra caballera Paimon Y Jessy Ventura Una regular Que nació En la arena de Naufalpan Y así En promociones Chamán Culminó Con esta rivalidad Paimon Mencionó Que le iba a echar Muchas ganas Que se iba a esforzar Para poder Retarlo una vez más Pero cuidado Porque está llegando La reina del carnaval Así es mi buen Israel Bala La reina del carnaval La reina del glamour El luchador Exótico Leyenda Pimpinel Pimpinel Escarlata La leyenda viviente Está presente En la arena Roberto Paz Hablar de Pimpinel Escarlata Es hablar de los orígenes De triple A Mi buena Israel Hablar de los primeros Espectóticos Que pusieron en grande El nombre de esa facción Y que más de uno Le sacó una sonrisa Hay que recordar Que la lucha libre Al igual que esta canción Es muy linda Y es un carnaval Mi buena Israel Bala Porque la vida Es un carnaval Y así es la canción El ingreso De Pimpinel Escarlata Oye cuidado Con ese bailecito Estoy llegando con todo Oye la verdad Que lo recuerden Me llegan El evento pasado De promoción chamán Si Si no saben De lo que estamos hablando Les recomiendo Que pasen A nuestro canal de Youtube Lucha Libre Salgo 11 El evento de promoción chamán Conozcan La lucha súper escalar Del evento pasado Que se llevó a cabo Porque Antes de lo que Llegamos a ver Un reto de caballeras Dale negra Paimon Jesse Ventura Y la misma Pimpinela Escarlata Y vemos como Pimpinela Escarlata Llegando aquí A producción de chamán Atención Atención Israel Y el grito de beso 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 Le quiere dar su bautizo El muchacho Ahora si que Le quiere dar Su bautizo De un besito Un besito No se le niega A nadie Mi buen Israel Y si estuviera el host Se pondría celoso Cuidado Cuidado Ya párale Párale Porque ese host Pobrecito No tiene la culpa Que le digan la pizza Y así Estamos yendo directamente Como la pimpinela Escarlata Llegando muy bien De su cona Como siempre Así es mi buen Israel Que por cierto Por ahí dijeron Que le mandaba un saludo A nuestro buen compañero Joss Danes Y que le mandaba un besito Para que se recuperara Ahora si que Sus temas Tendrán pendientes Entre ellos Ese host Es todo un loquillo Sin embargo Ya estamos en la lucha estelar Mi buen Israel Ya estamos esperando El otro bando Ya para comenzar Y pues que esta fiesta Lamentablemente Esta ya casi Nada de terminar Pero con un gran sabor De boca Así estamos Escuchando el ingreso De la esquina Contraria Oye cuidado Porque estamos viendo El ingreso De la bomba Villa Brian Villa La bomba Villa Llegando aquí A Provención Chamán Hoy enteramente Supimos Que Brian Villa Durante este 2023 Ha llegado con todo Ha tenido diferentes Etapas en su vida Como no olvidar Un Brian Villa En el 2017 En la Arena Jalisco Como no olvidar En la Arena GDL Cuando llegó En el segundo aniversario Sorprendiendo a todo el mundo Y así estamos llegando Con todo La bomba Villa Aquí presente En Provención Chamán En el primer aniversario Y sobre todo Chamán Que le está dando La oportunidad De poder estar En grandes carteles Estar en luchas estelares Y es un gran futuro A un luchador Muy recio Extremo Y que domina Porque El estilo Stromstein Así es Mi buen Israel Vala Ahora sí Que un Brian Villa Que se ha ganado La oportunidad Con broche de oro A base de esfuerzo A base de carisma Ahora sí Que Pues que Batalla estelar Estamos teniendo Las estrellas Ya están en el ring A tal grado A tal grado Mi buen Israel Vala Que podemos apreciar Como se están tomando fotos Con Jesse Ventura Con Pimpinela Escarlata Grandes leyendas De la televisión Presentes esta noche En el aniversario De promoción De chamán Porque solo De chamán Lo hace posible Sin embargo Viene La pistola Pium 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 Más valiosa Mi buen Israel Vala Magnum No podría faltar En un festival De promoción De chamán El pistolero Del rey Como es Magnum Aquí En producción De chamán La verdad Que un hombre Más Un hombre Muy consentido Por parte De promoción De chamán El hombre Consentido El Leería De nada Consentido Diría yo Pero Magnum Llegando aquí Como siempre Apunta y dispara El pistolero Del rey Ahora sí Que un mexicano Que ha estado Por el sol Naciente El extranjero En Inglaterra En Francia En Alemania En Estados Unidos En Canadá Ricky Marvin Está en promoción De chamán Mi buen Israel Vala Ricky Marvin Que ha estado Muchas veces En el Lejano oriente Trayendo campeonatos Representando a México A un estandarte Muy 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 extremo Que no cualquiera Lo puede lograr Hablar de Ricky Marvin Es ponerte de pie Mi buen Israel Vala Cuidado Porque así Lo estamos yendo Ricky Marvin Hacia el cuadrilátero Es un gusto Poder verlo aquí Ricky Marvin En promoción Chaval Vivo en Liga Alberto Ahora sí Que todavía faltan Más luchadores Aún falta más Así es Mi buen Israel Atención Porque se viene La estrella Que muchas señoritas Que muchas señoritas Y muchas damas Vinieron a ver Aquel grito icónico Que muchas veces Escuchamos en su apoyo Cuando luchaba frente A Ricky Banderas El Mesías El de casa El mexicano Al grito de apocalipsis Ahora Aquí en la arena Roberto Paz Simplemente el main man De la lucha libre Mi buen Israel El cibernético Y así estamos viendo El ingreso Del cibernético La música tan épica El público El público Recibiendo al cibernético Con los brazos abiertos La pirotecnia papá Miguel Alberto Prepárate Porque así estamos viendo El main man De la lucha libre Como es Cibernético Con todo Oye oye No me voy a olvidar En la triplamaría Número 13 Cuando se llegó a enfrentar A la parca Llegando a perder La máscara Grandes recuerdos Que me están llegando Así es mi buen Israel Su compadre La parca Que ya nos abandonó Y está en la arena celestial El buen Chuy Hola así que Hasta el cielo Que se escuche El main man Está presente El cibernético Mi buen Israel La casa está vuelta loca La gente está de pie Me voy a quedar afónico No me dejan hablar Mi buen Israel La gente está prendida Al grito de apocalipsis Y la pimpi ya se molestó Vamos a escuchar El cibernético 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 Para el bando de fútbol, Diamante Junior, acompañado, Estrella Divina, Yessi Ventura. Juan Manuel Juan Lágrido, Juan Manuel Lágrido, ella es, Limpinera Escarlota. Señoras y señores, por la esquina contraria, directamente desde Guadalajara Saliste, la bomba, Lucha, Lucha, acompañado el pincelero, Nazgul. Señoras y señores, un maestro de la lucha libre de Chidama. Señoras y señores, les fundó a, para ustedes, Luchy, Lourdes. Y para terminar, el líder de la sexta cibernética, para ustedes, Guadalajara Saliste, el main name de la lucha libre, es C-B-L-L-L-O. Y así estamos escuchando a la campana y estamos arrancando con la lucha superestralar de esta noche, Liga Alberto, la emoción está engadiendo toda la arena de Roberto Paz. y cuidado porque estamos yendo Jesse Ventura el luchador exótico que le ganó a un extrovertido como es Paimon en una lucha de cabellera contra cabellera así es mi buen Israel, como recordar esa bella batalla, esa gran contienda que por momentos abanicaba hacia un lado y posteriormente hacia el otro y hubo un ganador ese fue Jesse Ventura dejando sin cabellera al buen Paimon de aquí de Guadalajara sin embargo vemos ya como con esa toma de refería y ese enganche es derribado al buen Ricky Marvin que como se mencionaba ha estado por aquel país del sol naciente representando a México y pues medirte a Ricky Marvin con ese ya veo no es nada fácil mi buen Israel Bala la escuela que maneja Ricky Marvin es una escuela muy particular a tal grado que ha sido de los mexicanos más reconocidos en el extranjero así es Lecalberto y cuidado, atención porque estamos yendo rápidamente Ricky Marvin como está castigando Jesse Ventura pisoteándole los dedos castigándolo brutalmente y ahí lo tiene tomando la ventaja con ambas palancas que le está aplicando le pregunta si se rinde o no se rinde pero Jesse Ventura con esas tijeras se libra de las manos de Ricky Marvin el enganche para poder dar ese remache hacia la contienda y así estamos yendo como el público está apoyando Jesse Ventura así es mi buen Israel ahora sí que el grito de Jesse sin embargo el apoyo de Ricky Marvin yo no lo he escuchado mi buen Israel están afónicos y ahora sí que ahí le mandan un recuerdito a la misma Jesse Ventura ahora sí que con ese nudo a la pierda esa cruceta sigue castigando a las rodillas mi buen Israel y los referees están muy atentos para ver si Ricky Marvin se rinde sin embargo se escaboya hacia la cuerda ahora sí que para incorporarse y tomar un poquito de aire está tomando un poco de aire pero cuidado porque ella se Ventura con ese colmillo está tomando la ventaja ahí rápidamente y ve como Ricky Marvin le está contraatacando y castigo hacia la extremidad qué manera de castigarla con ese tremendo puente y así le está le está viendo si hay espaldas planas le está preguntando si se rinde o no se rinde pero oye es bastante temprano para una rendición así es mi buen Israel sin embargo se empiezan a medir así que el llaveo contra llaveo Jesse Ventura no ve por dónde la inteligencia de Ricky Marvin es superior lo derriba y lo tiene a su merced ahora sí que con esa llave hacia el brazo logra zafarse Jesse Ventura y revertírselo como tal sin embargo el que ahí ingresa es la bomba villa y la bomba villa con ese tremendo sopapo y cuidado porque se están retando estrella divina la misma bomba villa oye lo estoy viendo no lo creo estrella divina es más alta que la bomba villa así es mi buen Israel buen dato estrella divina es más alta que la bomba villa yo así que logran sacar de bandera Ricky Marvin y se vienen con los lazos sin embargo los jalan como película de terror uy que bello que bello le deja Alberto porque en esta contienda vemos rápidamente como cada quien acaba de tomar su pareja y por este lado como a diamante junior lo están impactando hasta la granerío y acá por este lado como están castigando el cibernético con tremendo beso que le quiere dar pero la bomba villa llega a la salvación así es mi buen Israel ahora sí que la bomba villa empieza a salvar a su compañero y pues abajo vemos al mismo Magnum castigando a Jesse Ventura ahora sí que el brillante junior y estrella divina tomando un poco de aire atentos a las contiendas y en el esquilero el cibernético y la bomba villa castigando esos brazos con las cuerdas a la misma leyenda Pimpinela Escarlata y que tremenda paliza cuidado con el camarógrafo en mano como la misma Jesse Ventura está siendo castigada y ahí lo están pasando ahí rápidamente y arriba el cuadrata ahora vemos continuando con las acciones como Pimpinela Escarlata está siendo castigada por parte del main main de la lucha libre así es mi buen está castigando ahora sí que la mandíbula de Pimpinela Escarlata sin embargo en el esquinero bomba villa está castigando estrella divina está estrangulando con su propia bota quiere que se la limpie un poquito que la tiene sucia dice el muchacho le dice límpiamela o si no a base patada la vas a limpiar el que está incorporándose es brillante junior pero ahora sí que el cibernético no lo deja ingresar mi buen está siendo vapuleado agachado por el mismo main main y está siendo lastimado mi buen Israel Bala ya le estamos viendo cómo está siendo machacado Diamante Junior con tremendo con tremenda paliza por parte del main main de la lucha libre y así estamos viendo directamente sobre esta noche qué manera de castigarlos brutalmente y ve de estrella divina carambola Ricky Marvin porque no en esta bonita noche liga Alberto así es mi buena Israel así que tienes razón están la contienda bastante interesante están dando de qué hablar y pues están haciendo los rubos su trabajo mi buena Israel están dándose hasta para llevar el cibernético castigando con ese rodillazo en la misma estrella divina estrangulándola con las cuerdas la cual grita de dolor Ricky Marvin allá apuleando el mismo Diamante Junior quien es lanzado hacia las cuerdas pero no se ha percatado y con esa salida cuidado al hijo Alberto no, no, no porque Pimpinó la escarlota le quiere dar tremendo beso al main main de la lucha libre pero no pasó porque llegó el referee impartir justicia ven ahí así es mi buena Israel sin embargo como vemos con el cibernético le educa Pimpinela con esa bofetada y con esa patada la misma bomba Villa receta a Jesse Ventura y la deja a la merced de Ricky Marvin ahora sí que la tiene ahí los cuatro mi buena Israel están aprovechando la oportunidad están apabullando y el main main con ese puyo golpea la boca del estómago que tremendos impactos mi buena liga Alberto pero ahora sí atención porque le están dando tremendo jarabe topatillo a la misma Jesse Ventura ahí le están dando un poco de su propia medicina una cucharada de su propia medicina y qué manera de poder llevar la contienda por parte del bando rudo la bomba Villa el mismo Magnum main main de la lucha libre cibernético y Ricky Marvin están dominando a la perfección pero qué manera por parte de Pimpinela la escarlata así es mi buen Israel ahora sí que la pimpinela viene muy vallilla muy atrevida quiero fuerzas un beso del main main y cibernético se reverte qué le está haciendo mi buen Israel qué le está haciendo tiene hambre la muchacha trae hambre trae hambre cuidado porque ahora sí estamos viendo como Ricky Marvin tiene a la misma Pimpi tomándole el coro cabelludo y invitar la escarlata que se encuentra arriba el cuadrilátero el público veándolo pero al parecer no es suficiente con eso porque así va el juego de costa a costa esquina a esquina ay cachetona y así viene con todo con este tremendo enganche cibernético llegando con todo la bomba Villa ya no sé para voltear pero que enganche así es mi buen Israel ahora sí que estrella divina está en el esquinero solamente postulándose sin embargo empieza a castigar al mismo magnum y quien ya se incorpora Ricky Marvin pero es recibido por esa bofetada cachetador de misma Jesse Ventura que está repartiendo para todos los muchachos maleducados y también hoy la acaba de tener ese Jesse Ventura y lo está tomando para darle tremendo beso y así se le ve en el cachetito pero al parecer le gustó yo creo que se enamoró de aquí se van a ir sabrá Dios adónde sin embargo Jesse Ventura quiere besar al referee ahora sí que mi buen Israel vienen muy besuconas atención igual a nuestro camarógrafo porque ese muchacho es de respeto fuera el José Daniels yo ni me meto y estamos viendo como una vez más estás desatando la contienda Pimpinal Escarlata castigando con todo por este lado por este lado como Jesse Ventura castigando a la Bomba Villa por otro lado castigo tras castigos que tremenda paliza le están dando al mismo Ricky Marvin así es mi buen así es mi buen Israel así que Pimpinal Escarlata paseando con Ricky Marvin estrella divina castigando la pierna del cibernético el diamante junior castigando a Magnum y Jesse Ventura ahora sí que lastimando a la Bomba Villa ya se revertieron los papeles mi buen Israel y la fiesta está más que grande y solamente es esta fiesta esta noche mañana falta en Morelia mi buen Israel y el domingo culminar en Ciudad de México no sé qué va a pasar todo puede suceder todo puede pasar mi buen y Pimpi que se encuentra bastante desconcertada muy molesta hacia el referee y ahí va al referee que acaba de caer para que se eduque el muchacho yo le vi que se metió para que se eduque y respete le quieren dar un correctivo a su compañero ya que se andan portando muy mal estos muchachos mi buen Israel se metieron en las patas de los caballos donde no se debieron meter y todo tiene consecuencias todo acto tiene consecuencias para que se eduque el hipócrita y qué tremendo sillazo ahí como muchacho maleducado y el público pidiendo otra y pobre hipócrita que le está haciendo como perrito y no se va a poder sentar en unos días ah caray no sería su primera vez mi buen Israel sin embargo sin embargo vamos a continuar la contienda que es a lo que venimos ahora sí que Pimpinela amenazando con volar solamente quede en firma atención que a quien está buscando al mismo hipócrita que si no se la debe se la va a cobrar él está diciendo que ingresa al cuadrilátero oye pobrecita el referee que no quiere ingresar al cuadrilátero estrella divina que le está haciendo compañía a la misma Pimpi y así estaba haciendo Diamante Junior en compañía de Yes Aventura se regresa en el esquinero bastante tranquilos muy muy tranquilos esperando el momento por parte del bando rudo después de todo lo que acabas de ver así es mi buen Israel sin embargo el que ya va ingresando es Magnum ahora sí que esperando un rival que al parecer va a ser la misma Yes Aventura que con ese mortal alas enfrente ingresa y pide el apoyo respetable con una bonita firma y el público le responde de manera perfecta mi buen Israel al grito de Yes Aventura y Yes Aventura todo el público vino a ver prácticamente a los exóticos y claro que sí al Main Mania cada elemento que está en esta contienda y el juego de cuerdas impresionantemente Liga Alberto Yes Aventura está opacando esta noche al pistolero del ring perdón como es el mismo Magnum y una vez más al juego de cuerdas pasa por ese túnel ¡Bueno, ay, ay! ¡Cuidado! porque por un instante sucedió un accidente claro que sí le está bajando un regalito y con ese enganche Soca logra sacarlo del ring y atención que va a volar va a volar dijera el buen Dios Danes y solamente quedó en baile y no voló no voló y así Yes Aventura el choque de palmas el ingreso de la Bomba Villa y atará caray al parecer la Bomba Villa se está opacando la Bomba Villa está dudando la Bomba Villa se encuentra ahí analizando viendo está pensando cómo poder atacar oye, vamos a guardar silencio cuidado el regalberto ay, cómo te gritaron mi buen Israel ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? ah, caray la Bomba Villa está reaccionando ah, caray ¿qué está sucediendo mi buen Israel? la voz le cambió la voz le cambió yo creo que esa voz la arma del locutor ay, tápate los ojos porque se va a tocar el regalberto cuidado tápate los ah, caray ya te veo babeando mi buen Israel tranquilo qué patadas tú no eres el host tranquilízate contrólate cuidado, cuidado porque hay niños cuidado porque aquí estamos viendo cómo la estrella divina se encuentra ahí a manos de la Bomba Villa la está tomando una vez más ah, caray ¿qué pasó ahí? está haciendo está haciendo la señorita por favor al juego de cuerdas con ese tremendo lazo la Bomba Villa demostrando que él es el más capum de la lucha libre derribando a Estrella Divina no nomás escuchó un cabum por parte de la Bomba Villa mi buen Israel ahora sí que está demostrando un lado rudo que no se le había visto anteriormente y una estrella divina y una estrella divina que nada más ve como su cabecita giraba giraba y giraba y cayó y cayó y que tremendo ¿qué pasó? un rock no sé si fue el diente o el chicle o lo que sea pero voló hasta allá casi casi se fue hasta allá y salió de la arena ahora sí que mi buen Israel una sonrisita para la cámara a ver qué fue sin embargo ahora sí que qué bonitas pinzas nos está regalando Estrella Divina y va a volar va a volar y solamente queda flechado por su amor y así estamos viendo como la bombavilla después de lo que acaba de suceder después de que retó a Estrella Divina para luchar como hombres y así el público babeando con todo pues la verdad que todo el público afortunadamente no estuvo el host porque es el tremendo host es un tremendo loquillo pero a continuación estamos viendo como Ricky Marvin está retando a Diamante Junior mi buen Israel si hubiera estado el host le hubiera revisado el chimuelo y me refiero al diente voló un diente yo lo vi ahora sí que juego de cuerdas por parte de Diamante Junior y Ricky Marvin pues sigue al estilo de su velocidad y con esa pasada en base de ese derribe ya empieza a nacer ahora sí que juego de tumbling que las cuerdas y otra pasada más mi buen Israel así es así es cuidado con la araña pisada porque ve rápidamente como lo está tomando con esas tijeras y ah caray porque Diamante Junior Diamante Junior está amenazando con volar pero así está amagando está demostrando a Ricky Marvin quien es el mejor así es mi buen Israel y al grito de pimpi pimpi el público se enciende quien se va a medir esta noche al main main de la lucha libre el cibernético así que mi buen Israel hacen ya el juego de cuerda la bimbi y pues el ciber que está esperando simplemente que no le dé un beso que la pimpi es lo que está buscando toda la noche una noche de pasión una lucha oh caray cuidado le confesó su voz se lo confesó todo y así está llevando con enganche la bombonilla lo están poniendo de pie la Nelson que lo está sosteniendo pero que tremendas murallas se está comiendo el pistolero del ring y esta vida es un carnaval así lo dice a la misma pimpinela y así estamos lleno el beso el beso que le están dando al pistolero del ring y así se están llevando dos por uno sí señor así es mi buen Israel ahora sí que queda atento a las acciones quien ingrese Ricky Marvin ahora sí que al intercambio de chaps al intercambio de raquetazos y atención que puede venir la rendición mi buen Israel el cibernético logra incorporarse y Diamante Junior entra al relevo así que esas patas encascadas para sacar el ciber que no podía se estaba atorando mi buen Israel pero por fin lo logra atención que Diamante Junior está tomando impulso y se va de banda y qué manera de engañar al mismo Diamante Junior cuidado cuidado Jesse Ventura y Estrella Divina se encuentran totalmente solas a manos del mismo pistolero el ring como es Magnum y la bomba Villa se prende con esas tijeras y cuidado porque está tomando balacet y sale con esos topes y acá por este lado Estrella Divina hacia la bomba Villa tijeras hasta el suelo ahora sí que mi buen Israel quedan las acciones también en el centro del ring Ricky Marvin frente a Pimpinela Escarlata lo quiere besar besa al refer y qué pasó ahora sí mano a mano el cibernético contra Pimpinela qué lazo y qué derriba por parte del ciber la Pimpinela se quiere escapar la casita mi buen Israel tiene el número uno dos tres se acabó se acabó se acabó la casita tiene el número y hubo un vencedor así estamos viendo cómo el conceso llegó hasta tres rapidísimo y a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre hasta el 11 así lo estamos viendo en esta lucha superestrella el aniversario uno de promociones chamás aperturando aquí en la perna tapatía así vemos el pistolero del ring Magnum Brian la buen Bobilla Ricky Marvin y el buen Meg Meg de la lucha libre como es cibernético se están llevando a la victoria de esta noche y a todo el público que nos está acompañando que se quedó aquí en esta bonita noche muchísimas gracias por quedarse hasta el final este es el final totalmente muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y muchas gracias por apoyarnos estamos al pendiente de las entrevistas de los micrófonos con Jonathan Ortiz y el mismo Nick Alberto de nuestro parte será todo cuense mucho y nos vemos hasta la próxima